La lancha ahí se la llevaron, lo robaron una vez que pasó supuestamente, los acuarios la llevaron, a ver por qué, ellos tendrán el motivo por qué, y pues nosotros no anduvimos pescando ahí adentro, me voy a quitar la llena porque, porque sí, mala onda que la dejaran a patas aquí, no sé cómo, por qué la llevaron, y pues mala onda sinceramente, porque veníamos a buscar aquí azules y, con lo que los topamos, pues allá en los vídeos que no andábamos pescando ahí, que mala onda sinceramente, verdad si te mal es, que los quitaban las lanchitas, aquí en las mangueras, por las mangueras, los vamos a tirar el tiempo, ahí están. ¿Usted qué dice de eso? Está malo, está súper malo eso, porque nosotros no andamos evadiendo ninguna ley para que nos hayan hecho eso. ¿Pero que ahí, bueno, estuvimos pescando o no andamos pescando aquí, estuvimos pescando en el estero? Sí, mala onda. Ahorita, ahorita nos van a perder este vídeo, porque es muy emocionante. Si los dejan a patas, nosotros podemos pagar la lanchita a los señores, pago. Pero imagínate que los quitaban las atarrayas, el pescado que habíamos agarrado, y también las lanchas, que no eran de nosotros bien prestadas. Salimos señores, hubieron vueltas ahí y todo, pero no pudimos grabar, porque huesta un poquito. Los han quitado las atarrayas, y pues, y las lanchas también. No sabemos el motivo por qué, porque... Uy, aquí un lagarto puede haber también. Uy, aquí un lagarto puede haber también. Tengan cuidado. Allí es Bocayayo. Allí es... ¿Ayer qué? Allí es donde, en la oficina. ¿Ah? Allí es donde las oficinas te digo. No, este es más allí, por donde yo salí. ¿Por eso? Ajá. Un palo es un cuncho, es un cuncho. No puede haber que hacer nada mordido. Bueno, entiendo acá. que cosas estas por aquí vámonos por arriba para allá enfrente que es la sala de aquí ufa perdí la boca ¿Está lejos todavía? ¿Está lejos? Sí Pero los abundan más ¿Los abundan más? ¿Pero es vos? Sí ¿No tienen miedo a los lagartos? No, yo no En la verde y en la verde No, tampoco aquí hay que lo amuerdan Lo amuerdan, ¿no? Lo amuerdan, ¿no? Bueno, si ven ya nos vamos No, no, no La mariconera me la dibujó, ¿qué es? La mariconera, ¿qué es? La mariconera, ¿sí? Voy a ir grabando, ¿yo? Increíble, señores, por dónde los hemos tirado ¡Fuela, vos! Cuidado Aquí es un 10 ¡Fuela! Aquí tienes que salir como Rambo Así que ya está Ahí están las lanchas No, pero es una lanchas, algo Pero, ¿cuál lancha está? Ya, vamos a ver Ya, listo, ahí está ahí Por una mechita, algo Pero, ¿la es nosotros, o no? Mira, vos, acá hay Pa' arriba la han de haber llevado, vos No, no hay lanchas ahí No hay lanchas ahí No hay lanchas allí, ma' Ojo, la mente que no hay que haber molido allí, muchach ¿Ah? No, hombre, ahí vienen No, hombre, ahí vienen No, pero un turista, ¿eh? Que lo lleven esos, por... No, se me vieron unas lanchas para allá No, se la llevaron hasta allá ¿Hasta la cocina? Hasta la cocina, sí ¿Hasta dónde la llevaron, vos? ¿Hasta dónde la llevaron? ¿Hasta afuera? Yo probé a ti Ellos, ellos que los vayan a dejar, hombre Ellos que los vayan a dejar No, vamos a querer, ya no, tío Tiremoslo para la isla, mejor, de la chaca Ah, tirémoslo para la isla Tiremoslo 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 para la isla Seguimos para acá Los patas los dejaron ¿En serio los dejaron? Nos quitaron las lanchas, los acuarios Nos metimos acá unos azules Dar los rayos mejor Llevarlos No, no, no No, no Evangelios Quiero colocar Cuesta hits 에는 ¿Qué pasó? Allá habíamos estado pescando y solo entramos con las lanchas para buscar unas puchas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entramos aquí. Allá habíamos estado pescando y solo entramos con las lanchas para buscar unas puchas. ¿Por qué no es prohibido eso? Y los llevaron una lancha, las atarrayas, lo han quitado todo. ¿Pero qué es eso lo quitaron? Los de aquí. Y nosotros andamos haciendo unos videos en YouTube y ahí está la evidencia donde andamos pescando afuera. Ajá que andamos pescando. ¿Pero qué van a recuperar la lancha? Ojalá la tienen que dar porque es como que lo están haciendo ellos a nosotros. Claro. Porque andamos en evidencia en los videos que andamos no andamos pescando afuera. Yo me imagino cuando vos estabas haciendo el video del cangrejo. ¿Del cangrejo? Sí, sí, sí. ¿Ustedes son los mismos que venían con ella? Wow. No. ¿Me mandan un buen día? ¿Le dejaron el parque? ¿Le dejaron el parque? No. ¿Le dejaron el parque? ¿Por qué allá no han traído la lancha ustedes? No, no. No, no. Sí, ahí la vinieron otra vez. No, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, como que no les importa. Llegan y se las quitan. Se las quitan, se las llevan. No se preguntan, no dicen nada. No las van a buscar ni nos preguntan ni nada. Por lo menos sacarlos hasta acá y después quitárselas. Vamos. ¿Dónde estamos? Allá. ¿Dónde vas a llevar? Allá. ¿Dónde vas a llevar? ¿Dónde vas a llevar? No sé dónde quieren que los... ¿Dónde vas a llevar? ¿Dónde vas a llevar? ¿Aquí? Ajá. Sí, ahí vamos abajo. Ajá. ¿Vieron a robar jugadores? ¿Los vieron? Sí, los viimos. De repente agarramos uno que abrió la boca. Gracias, hipote. Cuidete, chicos. Rescate y pesca. Rescate y pesca. Rescate y pesca en YouTube. Ahí van a salir. Ahí salen. ¿No te vas a casar blanca? ¿No? No, ahí va. A la cocina de esa. No, pero no es esa. Miren, esto pasa, señores, amigos suscriptores. Esta gente, a las cabales. Mira, donde nos ponen los punches. Echá ese, vos. Echá uno, vos. Echá un marnillo. Echá ese. Echá ese. No, pero vamos a buscar un poco. Vamos a buscar a ver. Vamos a buscar un poco. Llegamos, otros punches. Aquí, ¿cómo? A mí lo que me gusta es porque una llegaba a preguntar o... Sí. Pero con los que las llevan. Es para que vos estás huyendo ahí, vamos. Ajá. Seguro que la dejamos a otro lado, ¿no? Y ellos la habrán visto, ellos. No, ¿la habrán visto, ellos? Ahí era, ¿no? Ahí era, chavo. ¿Ves? No, cuando. Vamos a seguir allí, a ver qué... ¿Qué reaccionamos allí? Mirá cómo están ahí. Agárralo, agárralo. Agárralo. Eh, mirá, aquí están dos cholos, vos. ¡Suéltame! 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 ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Adiós. Gracias.